Qué triste es cuando uno cae en las trampas del mundo, aunque ya sea creyente. Hace muchos años yo tenía un grupo de, en otra iglesia, de jóvenes. Y uno escucha las voces de las dinámicas y qué se hace con los jóvenes. Y una vez hicimos una. Qué triste. Era, para unir al grupo y estar más animados, entonces cada uno va a escribir en un sobre cosas bonitas de los demás. Entonces a mí me tocaba escribir de tal y voy a poner todo lo mejor. Y eso sí, yo espero que también de mí digan todas las bellezas. Y así fue. Qué método más falso, más humanista, más de psicología para dar una identidad correcta a los que profesan fe. Aquí en cambio nosotros vamos a entender que sin Cristo nada somos y menos que nada. Y que no vale para nada nuestra vida sin Cristo. Pero, que eso es lo que hace el apóstol Pablo antes de entrar en un montón de exhortaciones, hacerle entender a esta iglesia quiénes son ustedes en Cristo. Desde la primera sesión de esta serie, dije eso y voy a estarlo repitiendo. Hay muchas cosas que andaban mal en la iglesia de Corinto. Pero el apóstol Pablo sabiamente, él no entra de una vez a atacar todo lo que hay malo ahí, sino que el primero necesita que esas personas a las cuales va a exhortar y amonestar y corregir, entiendan quiénes son ellos. Si están en Cristo, eso sí. Porque eso es la base de todo. Pues a este rey tuvo Dios que humillarlo. Y creo de verdad que es necesaria esa humillación en todo ser humano. Porque si usted se sigue creyendo que usted es casi bueno. Y si usted sigue viendo todas sus cualidades y las exalta, como tal vez le enseñaron desde pequeño. Y nosotros mismos podemos estar ayudando a esos niños a creerse y a crecer creyéndose que son los dueños del universo. Y los príncipes y las princesas. No, tiene que haber un balance, como les diga. No estamos diciendo que no vale nada. Es un ser humano creado por Dios. Tiene un alma. Dará un día cuenta delante de Dios. Dios no es un animal que muere y ahí terminó las cosas. Pero sin Cristo es nada.